El vicegobernador Alejandro Palmieri acompañó en Vietnam la presentación de la plataforma Punto Río Negro, un servicio que permitirá ampliar la oferta de productos agroalimentarios de origen local a nuevos mercados. Una plataforma que va a servir y va a ser un disparador muy grande en la promoción y en la comercialización de todos los productos genuinamente rionegrinos, desde juntarlos y agruparlos para una promoción más directa, para llegar a los mercados más grandes de nuestra provincia, del país y del exterior. La legislatura envió material electrónico de descarte a la planta de reciclaje Girsu de Viedma. Se trata de 125 objetos, entre computadoras, monitores e impresoras, que cumplieron su vida útil y no estaban en condiciones de ser reciclados o donados. En el marco de diferentes aportes que realiza el Parlamento a otras instituciones, fueron entregados ejemplares de los manuales que serán utilizados por el Prolana en capacitaciones que este programa del Ministerio de Producción y Agroindustria brinda en la Región Sur. Las copias fueron realizadas en la imprenta de la legislatura y fueron recibidas por el subsecretario de Ganadería, Davare Bassi, y por el coordinador del Prolana, Juan Bustamante. Veníamos hablando con Alejandro de la importancia que revisten los cursos de fila y acondicionamiento y de entrada manifestó mucha predisposición para colaborar desde este organismo con el Ministerio de Producción. El vicegobernador Alejandro Palmieri acompañó la asunción de las nuevas autoridades del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado y Sergio Ceci. El titular del Parlamento resaltó que la renovación favorece a la calidad institucional de la provincia. Un día importante para la institucionalidad, para la vida democrática, para la independencia de los poderes. Se renovaron dos de los cinco cargos del Superior Tribunal de Justicia. Así que, obviamente, como lo hablábamos con cada uno de ellos, Sergio es un viejo conocido, muchos años de trayectoria dentro de la institución legislativa. Y Cecilia Criado, una doctora de la ciudad de San Carlos de Bairroche, de la institución. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.